Grabando. ¿Se ve? Sí. Nosotros habíamos hecho esta cosa. ¿Y verdad que ya hicieron la base de datos? Más o menos, tal vez. ¿De eso andamos? Así que ustedes ya debieron haber hecho la base de datos, así que el día de hoy vamos a empezar a jugar, a hacer la programación. ¡Yay! Ok. Así que, nuevo proyecto. 4 y 29. Nuevo. Llama web. 4 y 29. ¿Y se va a llamar? Carrito, el A2, 4 y B9. La, 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 la. Lo primero que nosotros vamos a hacer es crear los paquetes para hacer la programación en el modelo vista controlador. Así, clic, clic derecho. El paquete, el paquete, el paquete se llama modelo. Clic derecho, el paquete se llama control. Clic derecho, el paquete se llama servlet. ¿Entendido? ¿O alguna duda ahí? No, sí, sí, sí. Entonces, la primera clase que nosotros vamos a crear va a ser la de conexión. Import, java.sql. Y, pues, ya sabemos, ¿no? Public, static, conexión, get conexión. Vamos a empezar con el try. Catch. SQLException. Y empezamos con el class.forName. Comillas. Con .mysql.jdbc.driver. Y, pues, ya sabemos. ¿Qué dice? Ah, sí, agrega la excepción por si no encuentra la clase. String. URL, coma, el username y el password. La URL va a ser igual, comillas. JDBC, dos puntos. MySQL, dos puntos. Y, bueno, y, bueno, localhost. Diagonal, el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos va a ser carrito, lados, cuatro y B, nueve. Username. Root. Y el password. Y, bueno, y voy a hacer que directamente esta clase me retorne el driver manager.getconnection. Porque así ya directamente pasamos la conexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y, en el catch, vamos a poner, error al conectar a la base de datos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sq.getMessage. Y, vamos a poner aquí otra excepción, catch. Excepción E. Que eso es en caso de que error no encontró la clase. Que es lo que me decía arriba del class no for an exception. ¿Vale? GetMessage. Y, por último, que retorno. Un nulo. ¿Por qué retorno un nulo? Porque ya se consigue la conexión en la 25. Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vámonos al modelo. M. Usuario. Y, ahí es donde vamos a cargar todo esto. Vamos a anistar todos estos elementos. ¿Vale? Voy a necesitar un atributo más. ¿Qué atributo es el extra que voy a necesitar? El privilegio del usuario. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado en la anterior clase. ¿Por qué necesito eso? Para el administrador. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para poder diferenciar simplemente el tipo de usuario. Y tengo que establecer las reglas. El identificador del usuario va a ser entero. Y todo lo demás. Nombre de usuario. El apellido paterno del usuario. El apellido materno del usuario. La fecha. De nacimiento. Del usuario. El teléfono del usuario. El celular del usuario. Y ustedes deberán de hacer por formas normales la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Así que aquí voy a necesitar el identificador de la dirección del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso les dije que era por formas normales. El user del usuario. El password del usuario. Ya está. Ya tengo todos los elementos del modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces hago su constructor public en mi usuario. E incorporo los getter y ceder. Ustedes deberán de poner aquí el CRUD de usuario. Porque ya se los enseñé a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vamos a meter. Un método. Para verificar. El tipo de usuario. Según el privilegio. Entonces para eso. Hago un public. Que debe recibir un usuario. Que se va a llamar verificar usuario. Que tiene dos parámetros. Una cadena que es el usuario. Y una cadena que es el password. ¿Estamos de acuerdo? Y una cadena que es la 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 cadena que es import java.sql hago mi objeto de conexión igual con nulo prepaid igual con nulo y result set igual con nulo ya que tengo mis objetos empezamos con un try catch entonces primero establezco la conexión que va a ser conexión punto get connection estamos de acuerdo y agregamos por si no encuentra la clase luego un string con nuestra query que es lo que va a decir nuestra query es un select asterisco from m usuario tráeme todos los datos where que y el password estamos de acuerdo user del usuario sea igual a signo de interrogación y el password del usuario sea igual a signo de interrogación estamos de acuerdo o hay alguna duda ahí no bien entonces envío los parámetros preparando la sentencia entonces ps va a ser igual a con punto prepay statement entonces ps punto set string uno y paso el parámetro que es el user dos y es el password estamos de acuerdo y por último ejecuto la query rs va a ser igual ps punto execute query ahora recorro la tabla mientras rs punto next y aquí que voy a hacer aquí es donde voy a guardarlo en mi objeto del usuario y aquí es donde hago el paso de los parámetros con get y set entonces u punto y en orden set y a quien voy a mandar primero el identificador del usuario rs punto get int comillas como se llama la tabla el identificador del usuario estamos de acuerdo u punto set nombre del usuario rs punto get string comillas el nombre del usuario estamos de acuerdo y aquí sigue el apellido paterno en la pema no sigue la fecha luego sigue teléfono El celular El identificador de la dirección Luego sigue el user El password Y por último El privilegio del usuario ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí se van a hacer todas las acciones del usuario o solo esa? No te entiendo Que en esa clase ¿Qué dice aquí? En esa clase de m usuario Se van a hacer todas las acciones del usuario O solo las de verificar No, pues por eso les puse aquí ¿Qué dice aquí? Porque es por eso que ustedes ya hicieron Esto, ¿no? ¿Qué era esto? Saber cuáles son las acciones Para programarlas Y simplemente mandar a llamar el método ¿Sí o no? Sí Entonces ya no se va a tener como en el control La clase acciones usuario No, ya no es necesaria ¿O sí? No, pero no hay nada de diferencia Si lo haces en control Bueno, ahí va a depender de una cosa De cómo estés haciendo el diagrama de las clases ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí Pero no hay como alguna desventaja De hacerlo de la otra forma No Ah, bueno Porque de todas maneras Pertenece a esta misma clase Y es nada más pasar los mismos parámetros Sobre la misma clase ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces cuando termine esto Hacemos un break Y Mandamos aquí South Error al Verificar al usuario South Así que Punto GetMessage Y aquí También tengo que devolver mi objeto igual con nulo Finally Try Catch Y aquí es donde yo voy a cerrar El flujo de La consulta El flujo de La sentencia El flujo de La conexión ¿Estamos de acuerdo? Y aquí South No encontró La clase South El punto GetMessage Y con eso Ya tenemos Al método Que se encarga De verificar El tipo de usuario ¿Qué retorno? ¿Qué retorno? Dormidos Este ¿A quién retorno? El objeto Al objeto Entonces ya con esto Ya ustedes tendrían que armar Toda la clase completa del usuario Porque ya tiene Sus propios métodos ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes tendrían que agregar Estas clases También ¿Puedes subir Al Excel? No Este Eso de La de Cruz de direcciones Y el de tarjeta Era opcional ¿No? No ¿No? El que es opcional Es el de direcciones El de la tarjeta No Ah Ah bueno ¿Estamos de acuerdo? Porque yo por eso les dije O me dejas la dirección Del usuario Sin implementar La tercera forma normal Porque esto es la Implementación De tercera forma normal Pero la tarjeta Es algo completamente Independiente ¿Por qué? Porque Un usuario Puede manejar Diversas formas de pago Y les dije ¿De qué va a depender Que tengan o no La tarjeta? De la lógica Al momento De la forma de pago Si vas a guardar O no vas a guardar Los datos de la tarjeta Eso es lo que les había dicho Bueno Sí pero Por ejemplo Si en el momento De la compra Solo Cada No se guarda Ninguna tarjeta Y al momento De la compra Se ingresan Los datos De la tarjeta Pues Solo se tendría Que guardar La tarjeta En el Proceso De la compra Y no del lado Del usuario Así es Pero es que aquí Es donde Por eso Cambia mucho El carrito De compras ¿Por qué? Porque tú me puedes decir Es que yo todavía No voy a meter Que guarden la tarjeta Lo voy a meter Hasta que Compren Y otro me puede decir No Yo quiero tener Una Interfaz Donde tiene El perfil De la cuenta Y debe de meter Los datos Y después Te dejo comprar Ahí es donde Ya empieza A diversificarse El carrito Hay un flujo Específico Por eso les dije Que iba a depender De la lógica Exacto O sea que no hay problema Si lo hago Como lo acabo de mencionar No Ok Mientras tú me estés Respetando Que yo estoy solicitando Que se pague Con tarjeta Y con efectivo No me estás Cambiando el flujo Ok Por eso les dije Que esto No lo pueden copiar Porque me voy a dar Luego lo hago cuenta Porque hay muchos Flujos alternos Aquí Si o no Entonces aquellos De que pásamelo Para que pueda pasar La materia Pues lo siento Me voy a dar cuenta En un dos por tres A los tres grupos Les puso Exámenes diferentes Les puse el mismo carrito Pero con otros conceptos Porque la lógica De un carrito Es la misma No importa Donde estemos ¿Dudas de esto? ¿No hay dudas? No, creo que no Bien, entonces Yo voy a hacer El producto Así que otra vez Nuevo Java class M producto Y aquí ¿Quién voy a necesitar? Aquí es donde van a necesitar Mucho coco Tengo una duda ¿Se alcanza a oír La Rosa de Guadalupe? Sí Es genial Habíamos dicho Que esto es lo que se necesitaba Del producto El tipo de helado La promoción La cantidad El tamaño La presentación Y faltaba un dato más Que era El stock Del producto Que eso iba a depender De qué es lo que iban a vender ¿Sí o no? Sí Entonces otra vez Private Entero El identificador Del producto El identificador Del tipo de helado El identificador De la promoción El identificador De la cantidad El identificador Del tamaño El identificador De la presentación Y el stock Del producto Y vamos a manejar Como doble El precio Del producto ¿Vale? Bueno Primero el constructor Public M producto Getter and ceder Y aquí es donde otra vez Tiene que estar El crude Y les voy a ayudar A crear una cosa Para que tienen que ir Pensando en otras cosas Como por ejemplo En la lista De todos los productos La voy a hacer A partir de un vector Que es lo mismo O parecido a un array list Así que es una lista De todos los productos ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito Mi vector Que se va a llamar Lista De productos Que va a ser igual A un nuevo Vector ¿Estamos de acuerdo? Mi objeto conexión Prepaid Y result set Y result set Try Catch SQL exception Y empiezo Establezco de nuevo La conexión Luego Establezco mi cadena Que es la query Y es un Select Asterisco From M producto Y aquí hay un pequeño error ¿Qué es lo que me va a traer Esta consulta? Si la dejo así Todos los productos ¿Seguro? Yo que sepa Me va a traer solo identificadores Ajá Eso Entonces ustedes Tendrán que crear aquí Una query Donde se obtenga A través De join O con una vista Yo no Sí Y si es con vista Tendrían que hacer Más Más Métodos No No más tendrías Que tener cuidado Porque lo que tendrías Que tener Son estas instancias Si no Porque tienes El identificador Y buscas Directo En esa tabla Exacto No conviene más Por join Exacto Por eso les digo Ahí se los dejo A su consideración Si quieren hacer el join O quieren hacer la vista Eso ya es de Como ustedes deseen ¿Vale? Lo único que tendrías Que hacer Son las instancias Correspondientes De cada Tabla ¿Sí o no? Sí Entonces ya tengo Mi query Le digo PS Va a ser igual A con punto Prepare Statement Y Ya directamente RS Va a ser igual A PS Punto Execute Query Porque es una consulta Que me está jalando Todos los datos Why RS Punto Next ¿Y qué hago? Aquí es donde Genero Mi objeto Del producto Para guardarlo Adentro del vector Y empiezo a obtener Cada uno De los elementos De los atributos De la tabla Así que Producto Punto Set Y empiezo con Con tal Id Cantidad No Ese es el tipo De lado Yo voy a necesitar ahí No veo el código Cantidad Presentación Aquí está Ya lo vi Tú no RS Punto Gedint Y aquí ¿Quién va? El identificador Del producto ¿Estamos de acuerdo? Set ¿Quién sigue? El tipo De lado ¿No? Lado Sí RS Punto Gedint Comillas Identificador El identificador Del tipo Del tipo Si aquí Lo hicieras Con un Join ¿Qué tendría Que ser? En lugar De producto Tendría Que haber sido C Tipo De lado Punto Punto Set Y tienes Que mandar La cadena Que sería Un string ¿Sí o no? Porque es El set Del sabor Aquí Aquí es El sabor Del tipo De lado Que recibe De RS Punto Get String Que viene Por parte De sabor De tipo De lado ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden O no? Sí Después del tipo De lado Sigue la promoción Luego Sigue la cantidad La mano Y presentación Presentación Aquí debería de obtener Antes de eso El stock Del producto Y ahora sí El último Que es el precio ¿Señora de los datos? ¿Señora? ¿Señora está por aquí? ¿Señora? Hola Aquí estoy ¿Qué te gusta Con la comida ¿Qué? Y aquí es Double ¿Estamos de acuerdo? Y Lo agrego ¿A quién? A mi lista De productos Punto Agrego los productos ¿Estamos de acuerdo? En el error 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 al Consultar Los productos Final Trae Trae Catch y otra vez en orden pero aquí se me olvida que la lista de productos igual con nulo porque mando error se va a hacer rs punto close ahí se va arriba ps punto close con punto close y aquí mando el error no encuentra la clase ¿Por qué no solo cerrar la conexión? ¿Mande? ¿Por qué no solo cerrar la conexión? Hay que cerrar hilo por hilo para tener seguridad ¿Por qué? Porque tú puedes tener una transacción que esté ocurriendo entonces tú puedes dejar un hilo aquí y que te mande una transacción entonces tendrías que esperar hasta que termine para cerrar la conexión si tú cierras la conexión la transacción se quedó en medio entonces ya valió gorro y aquí en retorno o sea la lista de productos ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué vector y no array list? No ¿Qué es un vector? La única diferencia contra el array list es de que el array list su dimensión es dinámica entonces ¿El vector no? Es de memoria dinámica nada más es eso que puede aumentar o disminuir su tamaño ¿Vale? Sí Si quieres hacerlo por array list hazlo por array list es lo mismo nada más cambia si luego que diga vector array list ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a hacer el de buscar el producto public tenemos un producto que debemos de obtener a partir de buscar un producto y para eso necesito un parámetro que va a ser en un entero que es el código del producto ¿Estamos de acuerdo? Sí Y va a tener la misma estructura que el que acabo de hacer ¡Ay! Ya me pasé Ya me pasé ¡Ay! ¡Inhali! ¿Pero qué va a cambiar? Primero aquí ya no necesito un vector aquí solamente necesito un objeto mproducto que va a ser mi producto igual con nulo ahorita hay que inicializarlo nada más sigo teniendo mi conexión la sentencia y la consulta establezco mi conexión y aquí lo que cambia es que where el identificador del producto va a ser igual asigno interrogación preparo mi sentencia mi sentencia y agrego entonces le digo ps. punto set un entero que va a ser mi código del producto ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ejecuto la query ejecuto la query aquí vuelvo a obtener todos los mismos elementos pero aquí ya genero el producto aquí es donde lo genero para que me lo vaya generando por cada producto ¿Estamos de acuerdo? esto se borra porque ya no hay una lista ya solo hay un producto ¿Estamos de acuerdo? aquí producto error al consultar los productos no error al buscar el producto y aquí retorno el producto y ya cabe ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? no ahora haciendo un análisis a lo que tenemos aquí habíamos dicho que vamos a tener que actualizar el stock cuando yo le dé comprar esta cantidad la voy a tener que restar del stock ¿Sí o no? Entonces necesito un método que se encargue ¿De qué? Método que se encargue de actualizar de forma automática el stock al haber realizado la compra ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un public Ah bueno Boolean síguele tu pregunta ¿Sí o no? También tendríamos que o sea a partir de ese método validar si o sea queda suficiente stock Sí pero aquí este es el método que lo va a lanzar la validación no es aquí Ok esa va a ser la caja negra ¿No? Ajá Entonces aquí debe de recibir un vector porque lo estoy creando como un vector del producto y lo voy a llamar vector del producto Porque ese actualizar stock por eso dice de forma automática cuando se haya realizado la compra ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es hasta que se ejecutó la compra no antes Entonces tú debes de tener en algún lado por eso tienes un control de servlet que obtienes los elementos lanzar la consulta verificar la existencia y si sí hay te dejo hacerlo si no pues no ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí un Boolean para saber si se actualizó igual con falso mi conexión repaid y empiezo con mi try entonces primero establezco la conexión y ahora lo primero que tendría que hacer es que esa actualización se tiene que hacer con cada uno de los productos que van a comprar ¿Estamos de acuerdo? ¿Si lo entienden o no? ¿Cómo? ¿Están bien dormidos? ¿Vean? ¿Qué estoy teniendo aquí? un vector del producto y tengo que recorrer todo el vector del producto para saber qué productos hay para poderlos actualizar ¿Si o no? nada más dígame si no creen que les ayude y ya dejo esto y ustedes hacen lo que quieran ¿Es que nadie habla? ¿Se supone que cuántos son? ¿Ven? Son 42 monitos voy a hacer un for que va a ser infinito que va a venir a partir de el producto hasta el vector del producto así voy a recorrer toda la lista de ese producto entonces mi string update m producto set donde ¿Qué es lo único que voy a actualizar? Lo único que voy a actualizar es el stock del producto where el identificador del producto va a ser igual al signo de interrogación ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces ps es igual a com.prepare statement y paso ese elemento ps. sedint 1 y por eso hoy dije del producto producto punto get ¿Dónde estás? Aquí estás el stock del producto ips punto set int 2 producto punto get el identificador del producto ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le voy a decir sí porque con eso voy a saber si se actualizó o no se actualizó ps.execute update idéntico con 1 entonces ahí es donde cambio actualizó a verdadero porque si lo hizo si no actualizó va a ser falso y lo rompo porque salió un error porque no actualizó todos los elementos ¿Estamos de acuerdo? Y ahí no traemos el mensaje de error ahorita entonces capturamos el mensaje de error error al actualizar los productos actualizar el stock de los productos ¿Sout? ¿Qué pacho? Es que tengo una duda es que dice que cuando el ¿Dónde? Si no si es donde no es inglés cuando dice dice donde el id del producto entonces todos los productos van a tener un id único ¿No? Sí Entonces solo actualizaría un producto ¿No? No por eso lo estás recorriendo Aquí estás actualizando producto por producto Profe pero entonces en el ¿Cómo se dice? En el Ford vamos a mandar a llamar a la Tú tienes esto ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando yo le dé aquí está comprar esto es lo que va a obtener junto con esto para que lo pueda actualizar eso es lo que le estoy diciendo aquí porque tengo que hacer uno por uno ¿Sí o no? ¿Sí lo entiendes o no? ¿Pero por qué todos los productos? ¿Cómo que por qué todos los productos? no te entiendo el el stock del producto sería la cantidad ¿No? No cuanta que por eso les dije depende de que me hayan puesto si me pusieron 100 gramos o me pusieron 50 bolas o me pusieron dos botes eso sería el stock porque una cosa es ¿Cómo te lo estoy vendiendo? 100 gramos por eso habíamos dicho que la cantidad tenía un valor y una unidad o estoy manejando un stock por eso les había dicho que yo tenía botes entonces yo tengo 50 botes de al litro por eso les dije una cosa es la cantidad y la unidad por eso les dije es valor y otra el stock ¿Ya te acordaste o no? Sí Entonces cuando yo compre esto me tiene que actualizar conforme a lo que tú estás comprando por eso debes de obtener el identificador tú vas a obtener esto y vas a obtener esto ¿Y dónde tienes que actualizar las cantidades? Pues de este lado ¿Sí o no? Sí Eso es lo que hace esto por eso estoy actualizando en producto porque tienes que actualizar las cantidades ¿Sí te queda claro? Sí Y contestando una vez más a la validación la validación es al momento de comprar y aquí no estoy comprando ¿Aquí qué estoy haciendo? Solo actualizando Exacto O sea es un proceso que va a la par de comprar Cuando tú le des comprar se tiene que activar este por eso estoy diciendo que es boleano Entonces por eso me devuelve ¿Lo hace o no lo hace? Ah ok Este yo una vez vi cuando la primera vez que estaba haciendo esto de la ladería vi que se puede hacer como una consulta es que no la probé porque se podía hacer como una consulta pero actualizar en una sola query actualizar y comprar no sé si me explico o sea hacer dos procesos si se llama procedimiento almacenado pero estaría bien igual ¿no? Sí otra vez pero eso no sería de este lado porque otra vez este solamente hace la actualización ahorita vas a ver cómo es un doble cerramos conexión porque aquí no hay consulta ¿estamos de acuerdo? Error no encuentra la clase ¿y a quién tengo que retornar? Está bien fácil ¿a quién? ¿actualizó? ¿por qué? porque literalmente es el que me está diciendo si lo hace o no lo hace ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? Sí sí ahora vamos a hacer esta detalle detalle de la compra otra vez private entero identificador del detalle de la compra identificador del producto la cantidad del detalle de la compra y el identificador de la compra de la e-compra private string no es cierto double el subtotal el detalle del detalle de la compra public de compra inserto y ya y ya terminé estamos de acuerdo ¿por qué? porque el chiste no está en el detalle de la compra cuando yo haga la compra se tiene que registrar el detalle porque otra vez ¿qué es el detalle? el detalle es el carrito ¿estamos de acuerdo? entonces cuando yo le dé comprar tiene que insertar la compra y tiene que insertar el detalle porque es hasta que yo lo haga entonces nuevo maestra compra ¿qué es el detalle? ¿qué es el detalle? ¿qué es el detalle? import java.sql y aquí otra vez private entero el identificador de la compra el identificador del detalle de la compra y el identificador de la forma de pago private string la fecha de la compra y private un double el total de la compra ¿estamos de acuerdo? public m compra insertamos get it and ceder y empezamos ¿qué voy a necesitar? bueno vamos a poner un comentario grande para poder realizar de forma automática el registro de la compra y el detalle de la compra debo de saber la última compra que se ha registrado para que se desencadene al detalle ¿lo entienden o no? sí bien entonces vamos a crear ese método private entero último código que se insertó eso debe de traer una conexión entonces defino el código ¿por qué? porque este código tiene que ser auto incrementable para que para que solito lo aumente y este también auto incrementable para que obtenga el último elemento y lo inserte entonces prepaid statement result set rs try catch ya empiezo primero un string q va a ser igual ¿cómo voy a obtener la última compra que se registró? simple y sencillo select max de quien del identificador de la compra lo voy a renombrar as código from m compra así voy a obtener el identificador máximo que es la última compra registrada ¿estamos de acuerdo? ps va a ser igual a com punto prepare statement y rs va a ser igual a ps punto execute query while rs punto next y aquí debo de asignarle a código el resultado de mi consulta rs punto get int ¿a quién? código ¿por qué código? porque así renombré la consulta ¿sí o no? sí y lo rompo estamos de acuerdo sql exception soft error al obtener obtener la última compra soft get message y finally try try catch aquí aquí encierro rs punto close ps punto close ¿estamos de acuerdo? ¿no? error no encuentra la clase y aquí en retorno el código exacto ahora ya que con eso ya puedo meter el registro de la compra y que ahí desencadene al detalle de la compra o sea uno detrás de otro entonces public boolean registrar compra y para que yo registre una compra necesito a mi compra necesito al vector que debe de traerme al detalle de la compra porque ahí está la lista de productos ¿sí o no? boolean registro igual con falso conexión prepaid statement try catch ¿qué pasa en el try? otra vez establezco conexión string y aquí y aquí que me diga insert into me compra y tengo que decir que quiero introducir ¿estamos de acuerdo? como yo estoy diciendo que este va a ser autoincrementable tengo que introducir estos ¿estamos de acuerdo? entonces tengo que introducir la fecha de la compra coma el total de la compra coma el identificador del detalle de la compra coma el identificador de la forma ya no veo de pago de pago de pago values y esos cuatro parámetros son los que yo voy a meter ¿estamos de acuerdo? sí entonces ps va a ser igual a com punto prepaid ah y paso los parámetros ps punto set string ¿quién es un string? sí porque primero es la fecha entonces este es el uno y ese lo voy a obtener a partir de la compra punto get fecha compra ¿estamos de acuerdo? ps punto set ¿quién seguía? el total entonces es un doble que es el dos y aquí compra punto get ¿dónde está el doble? ay ¿dónde está ¿dónde está ¿dónde está? forma de pago no que de repente no veo ps punto int porque es el identificador set int tres y aquí otra vez va a ser compra punto get identificador ps punto set int cuatro compra punto forma de pago no es no estamos de acuerdo y aquí le digo si ps punto execute update es idéntico a uno entonces obtenme el código ¿de dónde vas a obtener el código? dis punto último código que se insertó estamos de acuerdo y genero mi registro que va a ser igual a dis punto y voy a crear el método registrar detalle de la compra que debe de recibir el código coma debe de recibir la lista de productos coma y la conexión y le digo que me haga el método estamos de acuerdo porque así cuando yo registre esta compra porque aquí la estoy insertando automáticamente también se va a registrar el detalle estamos de acuerdo si no pues entonces registro es falso y me voy a chutar este catch y aquí le digo no es un error al obtener la última compra aquí es error al registrar la compra aquí no hay rs aquí solamente hay ps y con punto close y aquí aquí en retorno al registro al registro estamos de acuerdo sí voy a cortar este y este va a ser muy parecido al que acabamos de hacer así que me lo voy a chutar qué va a cambiar primero tengo lo mismo un registro pero aquí no tengo conexión no la necesito porque ya estoy recibiendo la conexión estamos de acuerdo luego preparo mi sentencia y luego aquí es donde va a cambiar esto ya no lo necesito pero lo que sí necesito que es como voy a recibir la lista de productos que viene a partir del vector tengo que recorrer el vector así que hay un for que viene desde dónde desde M compra o desde el detalle de la compra desde el detalle exacto detalle compra hasta la lista de los productos y ahí es donde voy a tener mi query y qué le voy a decir inserta dentro del detalle de la compra pero aquí no hay esto estamos de acuerdo porque va a insertar todos los detalles entonces son cinco elementos si no uno dos tres cuatro cinco ya si yo quiero que este sea auto incrementable nada más tendría que decirle estos cuatro si o no pero te lo voy a dejar los cinco entonces preparo mi sentencia ya que preparé mi sentencia paso los parámetros como paso esos parámetros adiós aquí le voy a decir bs punto set int es el primero que es el código porque es el detalle que se está registrando estamos de acuerdo luego ps punto set int también es un int si el identificador del producto dos y aquí lo obtengo a partir de quien de la lista de productos punto no es cierto lo obtengo del detalle de la compra o de dónde de dónde obtengo el producto de la lista detalle de la compra punto get el identificador del producto se les olvida ps punto set int sigue la cantidad de dónde lo obtengo igual del detalle de la compra punto get la cantidad ps punto set int sigue el 4 que es el subtotal entonces no es un int es un double estamos de acuerdo entonces detalle de la compra punto get subtotal ips punto set que sigue un identificador entonces un entero 5 y ahí cómo voy a obtener ese identificador del detalle de la compra es igual no detalle punto get identificador del detalle de la compra estamos de acuerdo y ejecuto este mismo elemento pero aquí cómo va a cambiar aquí cuando se ejecute no voy a mandar esto simplemente que voy a mandar que el registro se actualizó con verdadero porque si se hizo si no el registro se actualizó en file estamos de acuerdo y lo rompo error al registrar el detalle de la compra y me devuelve lo mismo y así es como estaría haciendo las dos inserciones tanto en la compra como en el detalle entendido entonces con eso ya les ayudé a tener usuario a tener producto y a tener estos dos estamos de acuerdo si modelo carrito de compras ya ya están todos los modelos y push origin master la siguiente clase voy a hacer el control para verificar el usuario y para realizar las compras y ya les ayudé con un 40% del carrito vale aunque tal vez me arrepienta y mejor diga no porque nadie habla ay si está bien lleno de infinidad de cosas menos dudas no sé si lo voy a quitar pero de todas maneras es educativo así que dudas díganle adiós 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 Gracias.